En este momento se desarrolla la marcha de los manifestantes que vienen desde el Colegio de Abogados hacia el 6CPC, quienes están manifestando y reclamando y exigiendo la intervención del 6CPC en este caso. Ellos tienen un documento que van a consignar en el 6CPC a los efectos de que se escuchen los reclamos y exigencias por la muerte de Francisco Zambrano Fuente, quien es uno de los afectados, pues la persona que falleció producto de esta situación, pues que se vive aquí dentro del 6CPC. Las instalaciones están haciendo el reclamo y los planteamientos, consignas en razón a la que se vive acá dentro del 6CPC recientemente, donde hay hechos que de alguna manera llaman la atención por violación de los derechos humanos de las personas. Ellos están ya frente al 6CPC, respetando los espacios del 6CPC y están haciendo exigencias acá frente a estas instalaciones. Mejías, ¿qué tienes que decir con respecto a esto? Bueno, indudablemente que esto era la única y una muerte anunciada por este tipo de cosas. Ya sabemos que es público y notorio que este cuerpo policial se ha vuelto como una especie de antro, que están elaborando toda clase de individuos que están lo suficientemente preparados al punto de vista humano y que hablan los más elementales derechos fundamentales de los ciudadanos y que abusan, pues, de su condición de autoridad y con una chape y una pistola para cometer todo tipo de arbitra, ya que muchas veces la gente, por omisión, por desconocimiento, por miedo, no acuden a las autoridades para denunciar lo que es algo que todo el mundo conoce, es público y notorio. El familiar de la víctima hoy es el que nos trae el motivo de tratar, acompañado, por supuesto, de Évita Zambrano, Évita Zambrano, hermanas directas de la víctima, la tía Erita afrontado, en representación del Colegio de Abogados, pues, nuestro compañero Ola Ortiz, Uraima Prato, el legislador Jackson Márquez, representante de la Comisión de Seguridad del Estado de la zona. Y, bueno, en esta oportunidad estamos aquí, el doctor Mano Barro, pues, co-representante de los medios de comunicación. Primeramente, antes de continuar con esta exposición, queríamos saber qué cargos tendrá usted o reproporta, pues, representante de este organismo. Bueno, en el día de ayer tuvo la directiva encabezada por el comisario general Robert Lugo, quien es el coordinador nacional de investigaciones nacionales, actualmente director encargado de nuestra institución. La comisario Hilda de Peñalosa, que es la de Inspectoría General, y mi persona, que soy el jefe de la región estratégica Guayana. Y vinimos ayer, ya eso es lo que están subiendo ustedes ya, acá ahorita, ya nosotros lo hicimos ayer, intervenimos en la oficina. Ya el jefe de la delegación y el jefe de la subdelegación ya fueron removidos desde ayer. Está el comisario José Gregorio Luzardo como jefe de la oficina. Y de la subdelegación, el comisario Pedro Delgado. Los dos vienen del Táchira, comisario jefe y comisario el otro. Y desde el mismo momento recibimos instrucciones del señor ministro de intervenir en la oficina. Y ahorita vienen otros cambios más, referente a funcionarios gerenciales, que tienen que ir ya cierto tiempo. Y tomamos las acciones ya desde el mismo momento que ocurrieron los hechos, que ustedes todos lo conocen. Ya será el Ministerio Público, ya nosotros sacamos un comunicado nacional, una nota de defensa nacional, donde estamos informando la intervención de esta oficina. Los cambios, los cambios de la parte gerencial, más los funcionarios, desde el mismo momento el fiscal estaba acá con nosotros, fueron puestos a la borde de la fiscalía. Hoy fueron presentados, fueron privados de su libertad, y bueno, por supuesto que tendrán que afrontar un juicio. Tienen que ir a su juicio. Nosotros, como garantes de los derechos humanos, no podemos enagresar los seis expresenomas, ¿no? Porque date cuenta, cuando yo asumí la red... Y luego, como garantes de los derechos humanos, no podemos enagresar los derechos humanos,